¡Muchas gracias a Juan Pablo por toda la información! En Retratos de un Mar de Mentiras, la actriz Paola Baldión es marina, una joven que experimenta el desplazamiento forzado de su tierra natal debido a la violencia por parte de grupos armados. Además, la joven colombiana actualmente hace parte del elenco de la obra de teatro La Cándida Eréndida, adaptación de uno de los cuentos más famosos del Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. En exclusiva, Alfonso Díaz habló con la actriz. ¡Adelante, Alfonso! Buenas tardes. Más allá del talento que pueda tener un actor, el trabajo de promoción es bastante intenso y uno de los secretos para lograr que su trabajo se ha visto en muchas partes es la diversificación. Un claro ejemplo de esto es Paola Baldión, la actriz colombiana de Retratos de un Mar de Mentiras. Ahora, muchísimas gracias por tu tiempo y por estar en Planeta Gente. Comencemos hablando acerca de este cambio de lenguajes. Has hecho teatro, luego cine y ahora regresas a teatro, próximamente otra vez cine. ¿Cómo es el cambio en estas dos arenas? Bueno, las dos arenas, como tú lo mencionas, son muy diferentes. Digamos que en el cine tú tienes un tiempo, unos meses para encontrar tu personaje, hacerle una historia, todo, y luego cuando estás rodando tienes varias escenas que te dan un nivel y un desarrollo. En teatro no tienes ese mismo desarrollo porque tienes todos los días que hacer lo mismo, decir las mismas frases, hacer los mismos movimientos, ir de un bloqueo al otro. Entonces, digamos que se vuelve un poco monotro. En cine, Paola protagonizó el film Retratos en un Mar de Mentiras, dirigido por Carlos Gaviria. Su trabajo obtuvo el premio a Mejor Actriz en el Festival de Cine de Guadalajara. Yo estuve de gira por un año, fue un año increíble, conocí directores, actores, vi un montón de películas, eso fue lo que más me gustó, ver películas gratis. Y ganamos 20 premios en total, de los cuales los 20 yo gané 3 como Mejor Actriz. Uno fue, el primero fue en Guadalajara, en el Festival Internacional de Guadalajara. El segundo fue el premio Macondo, en Colombia. Y el tercero fue de Mejor Actriz en el Festival de Cine de Francia, en Amiens. En Washington acaba de culminar una temporada en el Gala Theater, haciendo el protagónico de la Candida Eréndira de Gabriel García Márquez, obra dirigida por Jorge Ali Triana. Celia Bren, del Washington Post, escribió de su actuación que el corazón del público dolerá por la interpretación de Valdión. Con un diseño floral simple de Marcela Villanueva, la actriz irradia docilidad que contrasta con la vivacidad que surge durante los intentos de rebelión de Eréndira. Valdión no es una actriz que se impone límites. Yo empecé a los 17 con clases de teatro. Pero cuando tú tienes una base actoral, a mí no me parece difícil uno pasar de cine a teatro. Me parece que es muy básico. Si tú tienes toda la herramienta, y yo siempre he dicho, uno tiene que estudiar, o sea, para ser un profesional y un actor profesional que quieres que tengas una larga carrera, tienes que estudiar todo el tiempo. O sea, la actuación es como, yo digo que lo comparo mucho con la música, es como si tú tocas un instrumento y lo dejas de tocar, te atrofias. Todo el tiempo tienes que estar, y yo cuando no estoy actuando, estoy tomando clases de actuación. Para finalizar, Paola habló de su nueva película, Otoño sin Primavera. Es una película que tiene cinco historias que se conectan. Es como un estilo, digamos, de edición, o un estilo cinematográfico como Babel, o 21 gramos, o Crush, que las historias se conectan por algún motivo, no tiene que ser, solamente es como una, como un crush, como un choque, se conectan las historias. Y en una de ellas estoy yo, que es una chica colombiana que se fue a Guayaquil, porque el novio le pidió que la acompañara. Y en Guayaquil ella se encuentra en realidad completamente diferente y se queda sola en la ciudad. Hasta ahí les voy a contar por qué se tienen que hacer la película. Soy Alfonso Díaz, desde Nueva York. Pero ríense.